Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 4636 de la caribeña. Suerte autorizado por el suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la ñapa, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu Supergiros más cercano, acércate a tu asesor de confianza en la región caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones, autorizado Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario Apuestas Permanentes. Les recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 4650. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos en la caribeña y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia, raspa y listo de la manera más fácil de hacerte un millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Col Juegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota tenemos nuevamente el número 6. En la tercera balota, el número 1. Y en nuestra cuarta y última balota, el número 5. 6615. 6615 es el número ganador de la noche de hoy, 19 de marzo del año 2022. Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Tubarán, el departamento del Atlántico. No se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde. Gracias.